Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Dios, ¿qué hicieron? Amigo, WTF? No sé si me pegaron un en el paso Me pegaron un en el paso Pero es que me molí muy rápido Porque tu vida bajó muy rápido Literal, muy rápido Ayuda el... No te puedo creer, me pegaron No te puedo creer, me pegaron Uh, menos mal Ayuda, ayuda, ayuda Queda uno, queda uno Eh, donde estaba yo Tenía unos pescados para curar a Fure Ok No te mate Ahí está con él Está arriba No, no, no Hace el cubo, hace el cubo, hace el cubo, hace el cubo Ufff... Pero venga, 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 venga que me quiere rematar Tres pueden, boludo No, eh, ese que... Es... Bótalo, bótalo No, la tarjeta, agarra la tarjeta de click Está... 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 está a 10 segundos La pensé, la pensé La pensé Bien, 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 gracias Está arriba, está arriba Está arriba, está arriba Está bien Ay... No te puedo creer que fallo con esa altura de arma Calma, 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 todo controlado Gracias Ok ¿Estás listo? Está abajo Ahí Está, está, está mía, está mía, está mía Está arriba, está arriba, está arriba Ay, Dios mío No, 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 no Ah, no, no Bótalo, 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 bótalo Se... se murió Se... se murió Sí, sí Puedes dejar, puedes dejar Te revivo pronto Eh... Alguien tiene cocteros Me voy a revivirlo un rato acá, madre Deja, osito Hacete luz tranquilo ahí Que yo lo revive ahí Tengo tres botes Que yo lo llevo No, no Muerto, uno Maté otro Muerto, otro Bien Viene uno Me pegó Toma Gracias señor por el luchazo Tanque, tanque Llegalo, llevalo. Llegalo, lo que tenia. Parece bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Deleteado? Uy, ya subio al cielo, boludo, este chabon. Bueno, si, lo pongo igual. Si. Este merece bueno. Están queriendo curarse. ¡Qué, me pegó 200! Evo, está tocado, está tocado, le pegué 120. Está 80 desvío. Espame el destino. Tengo fish, tengo fish. Está ahí, la zona, está ahí, la zona, está ahí, la zona. Dale, dale. Ufff, no necesitamos los fish. Qué bueno. Ufff, grandioso, boludo. En mi loot va a tener dos pescados. Curalo, curalo. Uh, uh. No te va a dejar, creo. Dale, dale, dale. No pasa nada. Cualquier cosa, tienes el helicóptero ahí al lado. Tienes los pescados ahí. ¿Por qué no vamos a usar la otra escopeta? ¿Se encerró? ¿Qué hace, qué hace? No. Corre, corre, boludo. No pelees. Tienes las tres tarjetas. Agarra el helicóptero y vaya. Lo va a matar. Se va a campear, normal. Ahí está. Pero mi vida no vayan bien, ya que está corriendo. Toma el helicóptero y te vas. Toma el helicóptero y te vas. Andate, andate, andate. No, boludo. No, no, es bueno. En serio no son buenos. No, pero este que me mató si es bueno. Este que está acá conmigo, no. Ni el sin skin de arriba, no tampoco. Pero el problema es que tiene escopeta. Tiene todo. Yo no tengo nada. Necesito escopeta. ¿Cómo no va a haber una puta escopeta? ¿Cómo no va a haber una puta escopeta? Dale, me trae. Si tenía una escopeta le mataba. O tenía pistolita. Por lo menos casi toda la vida le saqué con esa. No, pero había que escaparse. Terrible. Qué buen servicio. Están volando. Hay que estar volando. Evo, este no es la... Voy. Intentaremos. ¿Vamos todos juntos? ¿Lo dices? Oh, está muy lejos. 200 metros. Pero hay carros por ahí. No, de hecho aquí viene Evo. No, no. Dejame, dejame. Escapamos, escapamos de ahí click. Evo, váyanse, 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 váyanse. Evo, váyanse. Voy a pelear acá. Que sea... Ármenlo, pero... Vale. Deleteado, deleteado click. Ok, ok. De munición. No, está una bala, está una bala. No, están dos acá conmigo boludo. La, la, la mujer, la mujer está una bala. La mujer está una bala. La mujer está una bala. Mate, mate, mate. No, no. Hay una mujer que está una bala. Bueno, ahí vi con una copeta... No hay nada. Ya miró hacia atrás para mí. Voy. ¿Quién eres? Lo tuve a la izquierda. Esta, esta. ¿Cuál está en blanco? Esta, esta, si. Esta es la que me mató. Esta la había deleteado ya. ¿Te mata? No, no, no. Agarra la tarjeta. Agarra la tarjeta. No, no, no. Hay 40 segundos todavía. ¿Me mata? No. Sí, me mata. Pero... Pero igual le pegó bien, ¿eh? No, ahí, ahí, ahí no va a conectar, ¿no? Y sí conectó. La pistolita sí. Lo hice bien por lo menos. Dale, tienes gente de mierda. Subió. No. Hola. Podés agarrar la de osito todavía. ¿Dónde está? Abajo, abajo. Pero tenés que agarrar el loot del chabón que mataste, eh. Material. Ok, ok. Oh, verdad. ¡Espérale! Está acá, ¿sí? Ok. Mate, espera. Está nido, está nido. Sí, yo te cubro. Ahí tenés loot, oso. Eso, entrate, tenes gruta ahi Mucho loot, la verdad Si tenes espacio eso, agarrá nomás boludo Estan viniendo amigo Estan viniendo ¿Qué te dice ahí? Guantalo, guantalo Maté, maté, maté Escaneo Uy, boludo, osito le pegó haciendo 20 creo Material, agarrá Matarle, agarrá material Están malos de material, click ¿Tienes material tú? Tengo 150 de... No, 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 no El tiene más o menos lo mismo Yo tengo lo mismo que uno, guarda El tiene 160 también Quedándolo hacia acá uno Ah, loco, a osito le van a ver Uh, rompí el arco Uh, si, osito le echó a uno Si tienes que escapar, usate el Groove, boludo Rompí uno Hola No, osito, no puedo ponerlo, tenemos el último Maté Material, material Bien, agarraste un poquito Eh, alta Si, ahí está, ahora tiene material Está arriba, está arriba Sí, sí Me pega a mi... Muerto Queda uno No, está conmigo Sí, sí El que está conmigo Ahí tomo a ti Creo que ni tendrás tiempo creo Osito se fue a pelear, eh Ok, hola La cámara es tuya, osito La cámara es tuya, osito Bien, osito ¿Qué? ¿Bot? ¿Qué? No, no son bots No es bot, no es bot No es bot, no es bot Acá, gente Se mueren No te puedo creer Yo... Necesito Me quiere rematar nomás Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando No, vamos a reviverlo Oh, bueno ¿Lo mataste? ¿O todavía? No, 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 todavía sigue Ayuda Ok Todo caí, listo Uuuuuh Muleca ahí Vení Vengan, vengan, vengan Vengan Gran puta, ¿quién me tiene esa escopeta? Mate, mate, mate Turbomaster Bueno, acá Capaz que haga buen loot Y hay otro helicóptero igual Evo, acá hay un monte de loot No ha looteado nada Oso Te paso la escopeta azul Que era tuya No, acá, acá ya tengo, ya tengo Gracias por No se puede Oso ¿Cuál? Oso Uhhh, mirá que hay una de cargas Osó Preciado Recuerde, recuerde, recuerde Si, que esté Ahi vienen, ahi vienen Tengo uno acá violándome ¡Briant! ¡Briant! ¡Ay, yo te salve! Ya murieron No te puedo creer Por segundo vez No pasa nada, no pasa nada Helicóptero, helicóptero ¿Por qué me atropelló de mierda, eh? Pero este disparando Si no creo que sea bot Si, no es, mira, es Kami Acá, osito, vamos No, ese no es Fue 22 30 blancos Está muerto ¡No! Me robaron la kill Kami, no me importa Encima una red chica Me enteró que al voto le puede dar escudo Pegué Muerto Álvaro, lo tenés, vale a Franco ¿Yo? Sí Sí, tengo ¿Estoy estacionando? Uh, rompí, me rompió Rompí, rompí, me rompió Ahí te las tiré Te agarraste, ¿no? Vale Imbécil, se murió por caída El otro está acá Se está curando Ahí está Ahí está, abajo Está abajo, está abajo, está abajo 30 Cuidado, había gente arriba No, no, hay gente arriba Sigue, sigue Vale Escaneo, escaneo Está abajo, creo Bueno Está arriba, está arriba Todo bien ¿Arriba? Tú tienes, claro Sí, sí, está Ah, sí, ahí está No Cuidado, boludo, con esta pelota 20 blancos, 20 blancos Está deleteado ese Nada, nada ¿Dónde lo tenés? Ahí está Pico, 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 pico Ok, ok Está uno de vida, está uno de vida Está uno de vida Está ahí yo Pico, pico, pico No Está volando, está volando Está uno de vida, pelota Le saqué un montón de blancos Ya Está murió Ok Ok No 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 No